Por una educación inclusiva, equitativa y de calidad, sesiona desde el 1º y hasta el 3 de febrero el Congreso Internacional en Modalidad Virtual Pedagogía 2021. Bajo el lema por la unidad de los educadores y en tiempos de pandemia, entre sus objetivos está debatir sobre el nuevo contexto en que se ha desarrollado la educación y los desafíos que conlleva, así como socializar las experiencias de miles de docentes y directivos para dar continuidad al proceso educativo en las actuales circunstancias. En esta edición también se pretende valorar el estado de cumplimiento de la Agenda 2030, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 y su contribución al cumplimiento de los restantes objetivos. Con el corazón acongojado por la reciente pérdida de varios educadores, las actividades de este Congreso se tiñen de motivaciones renovadas ante la gran tarea de educar. Gracias a las nuevas tecnologías, conferencias y simposios se realizan en dos jornadas diarias de trabajo. En Palma Soriano participan cuatro delegados y varios invitados a la cita, todos docentes con una amplia trayectoria investigativa más que probada. Para superar retos y compartir experiencias, se desarrolla Pedagogía 2021 en toda Cuba y más allá. Julia Brooks, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.